¿Qué crees? Ya en los Oxxos se está implementando una nueva forma de trabajar. Se hizo virar un señor por estar en un Oxxo en algún lugar de México y bueno, se pone a abrir la puerta a los clientes. Pero ¿qué crees? Se instaló adentro y no afuera, para empezar, para que no le dé calor. Ah, ok. O sea, se sentó en un banquito de plástico, dijo mejor adentro, para que no tuviera problemas. Y bueno, pues el aire acondiciona todo lo que da. Está bien cómodo él. En su banquito, un hilo y pues puso una caja de refrescos para estar sentado cómodamente y además amarró una cuerda a la puerta y esto para poder abrirla sin hacer tanto esfuerzo. Yo es así de... No manches. Sentadito. Oye, hay talento, solo falta apoyarlo. No manches. La NASA ya está buscando a este señor. No, para implementarlo en todo el mundo. Va a ser poblado el güey. Oye, pues ya de plano, ¿no? Y entonces ya es todo un rajín porque llegas, también los viene y viene. Ya no le invierten en su outfit los viene y viene. O sea, ya no es el silbato. Ya es la gorrita roja, la franela. El silbato, ¿no? El chaleco florecente, ¿no? Ah, sí. No, ahorita ya es nada más playera de Mario Riestra o de este, ¿no? Nada más. O este, el partido verde. Este, y ya nada más con los, con los dientes, ya nada más chiflar. Así es que tiene, ¿no? No, es que, bueno, es que si no tiene, es más fácil. Nada más con el silbato. Le sale, le sale el suelo. Más rápido. Más rápido. Y este, y entonces es dar una moneda. Digo, la verdad es que los que se lo merecen, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero hay un, hay personas que ya ni te ayudan, ya ni te auxilian, ya ni te dan el lugar. Sí. Nada más cuando terminas de, de hacer tus compras ya aparecen automáticamente. Y este, y bueno, pues este señor se la vuela porque aparte adentro, pues está jalando el, la puerta y te pide una moneda. Parece que por jalarte te. Sí, por jalarte la de, este, no, por jalarte la de pide una moneda. Oye, mira, por un lado está bien, pero, pues también yo creo que a veces es como que alimentar la flojera, ¿no? Porque todo este tipo de, de gente los ves y dices, bueno, a lo mejor está enfermito o tiene la necesidad. Sí, a lo mejor no es eso. Oye, güey, pero a veces está más sano que tú, ¿no? Dices, ahí sentado en su banquito y así de, y luego se ponen groseros, ¿eh? Porque a mí sí me ha tocado. Ya entras al Oxxo y, para un pan, jefe, para un pan. Ya se para, porque ahí sí, ahí sí no, no se para, se para y sí te, te alcanza. Oye, para un pan. Y se le olvida que estaba en silla de ruedas y se, y se sienta otra vez, ¿no? No, pero te digo, sí te encaras, sí te encaras, se ponen groseros, sí se enojan. Entonces, pues yo creo que, pues ese señor, con todo respeto, yo creo que podría lavar un carro, cortar el pasto, o sea, hacer algo más útil que estar sentado ahí afuera en Oxxo y estarle jalando, ¿no? No, y aparte. Estártela jalando ahí en el Oxxo, ¿no? Y si no llevas moneda, no te abre. Sí, no. O sea, no te deja salir. Entonces está más complicado, ¿no? No, está cañón. Pónganse a trabajar, de verdad. Oye, y también los del Oxxo, ¿no? Que no dice nada, ¿no? Sí, que lo ojen. O de plano, pues que le den empleo, pero ya de una manera formal en el Oxxo, ¿no? Mira, están llegando mensajes, dice el señor Gonzalo Bautista, dice, oye, yo trabajo de eso. Creo que es mi vecino ese güey. Dice, yo trabajo de eso en un Oxxo y la verdad me llevo hasta 1,500 pesos diarios, nada más de estarla jalando a los clientes. A ver, dame un favor y lee otro, por favor. Dice acá Rubén Osorio, dice, oigan, no critiquen. La verdad es que yo, a partir de que vi ese video, ya lo estoy implementando, ya puse a mis sobrinos a trabajar en diferentes Oxxos con lo mismo. Dice, entonces... Oye, al rato se va a hacer una cadena, ¿no? De todos van a estar ahí. Al rato van a ser un sindicato de jalapuertas de hilo del Oxxo. Y aparte dice acá, Rubén García, dice, oigan, ustedes no saben, la verdad es que hay señores que están ahí en los Oxxos y te atienden, te dan agua, o sea, tratan de innovar. El señor Germán Osorio dice, oigan, la verdad es que hay que hacer algo. La última vez que yo vi a un señor que hizo eso con la puerta, la verdad, la aventé el agua hirviendo de mi café, anda a ti. Ah, o sea, el señor... Sí. Ah, no manches. No, de que se enojó. Ah, pues sí. Dice, otro, otro, dice, no digan mi nombre. La verdad es que no soporto ver a estos señores flojos huevones. La verdad, cuando los veo ahí, no les doy ni un peso. Es que te digo que hay dos corrientes, ¿no? Una que sí apoya, que dice, no, pobre señor, sí. Pero hay otra que sí critica y sí lo cuestionan, ¿no? Claro.